Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no abordarme de mí, de qué manera olvidarte, si tú no me recuerdas, en todas partes estás tú Si en una rosa estás, sin nada de espiar estás, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si besando la luz estás, rezando una oración estás, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si te abaste, aquí mi corazón, y de amor, has llenado mi alma Y tu sangre, corre por mis venas, y mi sangre, me hace estremecer, de contigo